Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, hola. ¿Están ahí? Hola, sí, ¿con quién tengo el gusto? Alejandro. Alejandro, ¿dónde nos llamas? De Monterrico. Cuéntanos, Alejandro. Este, bueno, yo tengo un amigo... Sí. ...que vive por acá, por mi casa. Ya. Y entonces me ha contado de que... ...en las noches... ...el vive en un departamento. Ajá. Y dice que en las noches, en el último piso, se escuchan peleas. ¿Peleas? Sí. Sí, como que si se estuviera peleando alguien. Ya. Entonces estuve a ver y no hay nadie. Ajá. Como si no hubiera pasado nada. Ya, ya, ya. Pero ¿vive gente en el último piso? No, no hay nadie. ¿Y siempre escucha peleas? Sí. Ya, ya, ya. Y después, este, él vive en un condominio, entonces... Ya. Este, estaba caminando por ahí... Ajá. ...y ve a una chica encapuchada, sentada. Entonces, como que se acerca para ver quién es y desaparece. El aro. Así como si fuera el aro, ¿no? No, es así. Claro, claro. Bueno, un consejo para tu amigo Alejandro es de que de repente pongo una grabadora digital ahí, ¿no es cierto? Sí. Para ver si puede grabar una psicofonía, ¿no? O sea, no, o sea, se acercó y desapareció. Claro, no, se me refiero al tema este de las peleas que escuchan encima en la azotea, ¿no? Ah, sí, sí, le voy a decir que... Claro que sí. Ok, Alejandro, muchas gracias por llamarnos. Un fuerte abrazo. Ok, tenemos otra llamada. Aló. Aló. Se cortó la llamada. Bueno, llámenos al Fono Capital 2220575, 2220580 y 2220711 para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido. E igual, escríbanos al blog de Viaje a Otra Dimensión para contarnos sus historias o si se dan el día de mañana con nosotros acá en Radio Capital, en Viaje a Otra Dimensión, en la noche, domingo a la noche, escríbanos al blog de Viaje a Otra Dimensión. Y de esta manera, al final del programa, vamos a escoger a siete viajeros dimensionales para que estén con nosotros mañana en la noche. Y vamos a leer justamente un comentario que nos acaba de llegar de Joseph. Joseph nos dice, hola doctor, felicitaciones, siempre sigo el programa, quiero contarles que mi enamorada dice que ve almas o algo así, como que le piden ayuda, caramba. Y por todos lados, y también me dijo que en mi casa, en mi sala, estando los dos solos cenando a eso de las once de la noche, vio a un señor barbudo en mi mueble, pero que estaba mudo y no decía nada, y solo miraba. Y como vivo en una quinta, también dice que vio dos almas de jóvenes. Y eso es cierto, en un tiempo había fallecido esos jóvenes, y también, mi tío es barbudo, y vivió en mi casa, pero como hace treinta años, antes que mi papá comprara la casa, no sé si será coincidencia. Y dice, sigue Joseph escribiendo, que una vez sintió que alguien la tomó fuerte y no podía moverse de su cama, y cuando se pudo mover, vio sus muñecas moradas. Y que la miraban y ella sintió mucho miedo, y entraba pánico. Y por eso que no duerme mucho, y si lo hace, duerme tres o cuatro horas como máximo. Bueno, gracias Joseph por escribirnos, y bueno, hay la posibilidad que tu enamorada sea pues una vidente, ¿no? Una persona que tiene estas percepciones, ¿no? Me hace recordar a la película, esta película, Sexto Sentido, ¿no es cierto? A veces el tema de aprender a convivir con estas percepciones, ¿no? No sé si tenemos el siguiente audio, me parece, del tema de que la estaba esta noche, que es luchando contra las fuerzas del mal, el esocismo de Roménio. Perfecto, sí lo tenemos. Entonces vamos a escuchar ahora, a continuación de esta historia, nosotros quisimos conversar, antes de pasar, lógicamente, el audio de este esocismo, quisimos conversar con un representante, ¿no es cierto?, de las ciencias psiquiátricas, y qué mejor que conversar con el médico cirujano, que tiene una especialización en psiquiatría, que justamente la estuvo tratando a Rosmery, y nosotros quisimos conversar con él para que nos dé su opinión, desde el punto de vista científico, con respecto a este caso de aparente posesión demoníaca. Entonces, a continuación, vamos a conversar con el doctor Juan Baca, médico cirujano con especialidad en psiquiatría. Adelante, por favor, con el audio. Bueno, pues, particularmente de lo que yo he estudiado en cuanto a psiquiatría, no existe la posesión demoníaca, desde el punto de vista que nos estamos enfocando ahorita, en el que es la posesión precisamente por el diablo o Satanás. Diez y treinta. Diez y treinta minutos. Los cuadros histéricos, o lo que le llaman también trance de posesión, pero más que todo como una expresión histriónica, no que haya realmente un espíritu maligno dentro de él, en tal punto el tratamiento no va enfocado a eliminar el diablo, o sea, si no va enfocado a eliminar los síntomas, pero no con la perspectiva de que dentro de esta persona exista un espíritu maligno. Como le digo, dentro de los trastornos disociativos, creo que es F44, F45, está clasificado y hay una parte incluso que menciona el trance de posesión, con las características que se ve de la posesión, pero no considerando que haya realmente un espíritu que lo está poseyendo, sino más que todo por el nombre que lo identifica, o sea, ¿no?, como es la característica, como se ve la xenoglossia, el titanismo, pero no así, no por el origen del espíritu negativo, sino por la manifestación externa, lo que llamamos la fenomenología. Bueno, este, en cuanto a la posesión, ya cuando es la manifestación expresa de la posesión, como han visto en la película, que es muy ilustrativa en realidad, lo que es lo de Emily Rose o el de El Exorcista, que es, ¿no?, así es, entonces, más o menos así, pero lo habitual no es ver eso, lo habitual no es ver eso, lo habitual es que tengan manifestaciones de pesadillas, por ejemplo, perturbaciones de espíritus, sensaciones extrañas, visitas en nocturnas, que lo están fastidiando, ansiedad, y sobre todo se expresan más intensamente cerca a objetos religiosos, ¿no?, y llámese cerca a las iglesias, viendo crucificos, ¿no?, o cosas santas. Estas son las noticias que todo el mundo comenta. Estas son las noticias que todo el mundo comenta, aquí en Radio Capital 96.7, tu opinión importa.